Hola, buenas, aquí Cari y bienvenidos a Bleach Brave Souls. ¿Y qué os voy a enseñar? Pues acaba de saltar el anuncio del aniversario. Aquí lo tenemos. Segundo aniversario, cuenta atrás. Voy a explicar un poco lo que viene aquí. No lo he leído, lo estoy leyendo ahora mismo. Gracias por jugar Bleach Brave Souls. El 23 del 7 serán los dos años desde que se lanzó el juego en Japón. Dentro de un mes, dentro de un mes justo. Para celebrarlo tenemos un montón de promociones especiales planeadas. Y empezaremos por la cuenta atrás. Vamos a ver, primera ronda. Desde el 22 del 6, es decir, desde hoy... Bueno... Sí, desde hoy hasta el mes que viene. Loggearse todos los días nos dará 5 Spirit Orbs y otras recompensas dependiendo del día. Si nos loggeamos los 30 días, ojo, recogeremos un total de 150 Spirit Orbs. Esto no significa que nos vayan a dar... Por hacer 30 días nos vayan a dar 150. No. O sea, ahorrando los 5 y 5 y 5 y 5 que nos van a dar... Bueno, todas las recompensas no son 5 al día. Hay días que son más. Conseguiremos los 150 cristales. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí tenemos... La primera semana hasta el 29 nos van a dar... Al día, eh. Hablo de al día. 5 Spirit Orbs y 10 Premium Summons. 10 tickets Premium. Para invocar personajes en plan carroña y tal. Y si a alguno le toca algún buen personaje, pues haya él. En la siguiente semana nos darán 250.000 monedas al día y 5 Spirit Orbs también. Luego, la tercera semana nos darán... Ojo esto. Ojo, eh. 10 Power Hearts. Esto es muy bestia. Si esto es verdad, 10 Power Hearts de 3 estrellas al día es una brutalidad. O sea, 2 de 3 estrellas y 8 de 2. Sube un accesorio a nivel 30 en un momento. Y luego, a la siguiente semana nos van a dar 5 Spirit Orbs y 10 tickets. Segunda ronda. Mega Power Up Festival. Y os traduzco. Cada semana habrán diferentes... Diferentes métodos para potenciar los personajes o los accesorios. Y serán mejores para... Tendrán más facilidades para adquirirse. Usad esta oportunidad para conseguir... O ahorrar, no sé cómo queréis decirlo. Ahorrar... Ítems como Hogekus o libros. Ya está. Te da ganar un huevo de cosas. Fechas. Del 23 al 30. Es decir, a partir de mañana o a partir de hoy, no lo sé. Hay un... El ratio de drop de las Hogeku se triplica. Se triplica. ¿Dónde? En las Urahara Shop y en las Training Ground. Las Training Ground son las de las Co-op. La siguiente semana, los crist... Uy... The Items Drop... Hostia. Se duplican las probabilidades de conseguir cristales y joyas. Vale. Siguiente. Esto le va a encantar a mucha gente. Esto le va a encantar a mucha gente. La tercera fase. Los libros y los polvos se triplican. ¿Dónde se triplican? En las misiones de Co-op. En esa semana va a estar petadísimo de misiones. Y si los ponen las siete... Las cinco misiones, perdón. Al día. Va a ser brutal. Se va a llenar. Y luego en el Convoranza se duplicarán la experiencia y las monedas. El Convoranza los ponen cuatro veces al día. Y eso está... Está muy bien. Está muy bien este evento, por favor. ¡Oh! Bien. Sigamos. Tercera ronda. Esto no sé qué significa. Según el título, consigue personajes desbloqueando las skills de las seis estrellas. Ah, un nuevo tipo de evento diseñado para conseguir... Bueno, para hacer más fácil conseguir los accesorios. Vale. Esto ya darán información. Y ya está. Ya está. O sea, está bestial. Es brutísimo. Sobre todo la tercera semana. La tercera semana, por favor, loguearos todos los días. Todos los días. La tercera semana es brutal. Brutal. Diez Power Hearts al día. Y encima de tres estrellas es muy bueno. Y tenemos aquí... Esto. La tercera semana igual. La tercera semana es la más importante. ¿Vale? Aquí tenéis tercera semana de Logging. Y tercera semana de libros. Es brutal. Que se tripliquen. No se dupliquen. Se tripliquen. La probabilidad de conseguir libros. Va a hacer que la gente consiga un montón de cosas. Y bueno, pues hasta aquí el aviso del segundo aniversario. Ya habrá más información más adelante. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues primero voy a quitar esto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¡Oy, oy, oy! Me tocó antes Kenpachi. No sabéis la emoción que tengo ahora mismo. Me tocó Kenpachi. He hecho un multi en el banner. ¿Por qué? Porque he hecho un multi en la cuenta secundaria. Y me toca Kenpachi. Y digo, venga, voy a hacer un multi aquí. En la cuenta principal. Otra vez Kenpachi. Yo, madre mía. Ahora puedo volver al PVP. ¿Y qué vamos a hacer? Pues voy a evolucionarlo. Y vamos a hacer la Training Ground para terminar el vídeo. Como veis tengo muchas Jokekus. No se necesitan más. Y estos días voy a hacer las misiones de los links. Para conseguir muchos Power Hearts. Pues vamos a evolucionar a Kenpachi. Bueno, a Kenpachi no. A Godpachi. Está rotísimo. Está rotísimo. Tanto para PVP como para PBE. Es muy bestia este Kenpachi. Aquí lo tenemos. Es que... No creo que le suba los slots del link. Aparte de que porque necesito 49 de estas para subirlo. No tengo, por ejemplo, a Masiro. Masiro estaría muy bien tenerla. Pero como no la tengo. Pues vamos a ver qué necesita. Necesito un montón de estas. De las verdes. Pero bueno, tengo. Lo que necesito son de estas. De las azules. Flurry. Habilidad más importante del Kenpachi. No necesita más. Solo con esto podría ganar perfectamente. Flurry. Incrementa el Strong. Esto es donde hace falta. Aumenta el daño del especial. Esto tampoco. Poise. También habilidad de los Kenpachi. Y... Havok. Que aumenta el área de los ataques fuertes. Y luego tenemos por aquí esta que se me ha escapado. Que es Long Reax. Que aumenta el área de los ataques normales. No tiene aumento el daño. Pero... Está absurdamente roto. Absurdamente roto. Pues hasta aquí el vídeo. He enseñado lo que tenía que enseñar. Y os lo he explicado un poco. Muy importante hacer el Lobin en la tercera semana. Os van a dar un montón de cosas. Y dicho esto. Me voy a despedir con la Training Room. Que no la enseñé en su día. Pues ahora veréis cómo es. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!